Estas son imágenes logradas por el equipo periodístico de Enlaces Noticias sobre el mal estado de la calle 60 en el barrio La Esperanza, al don oriente de la ciudad. Como se nota en los registros de video, este hueco representa un auténtico peligro para quienes por allí transitan. Ante el riesgo de esta falla en el pavimento, los vecinos del lugar optaron por ubicar rústicas señales para evitar accidentes que lamentar. Se espera que las autoridades competentes tomen cuanto antes cartas en el asunto.